Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de sájar Y cuando yo te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa en que te embojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado que así La noche dura un poco más Contigo Primero toque romántico Muchísimas gracias Un aplauso muy pero muy fuerte para Marcos Gracias